Damas y caballeros, señoras y señores, en el escenario, ni más y menos que Edwin Hidalgo interpretando excelentes temas musicales del dominicano Juan Luis Guerra. ¡Adelante! Tengo un corazón que madruga donde quiera, ay, 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 ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura, quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera, oh, 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 pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna, oh, 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 saciar esta locura mojado en ti Canta corazón con un ancla imprescindible de ilusión Sueña corazón, no te nubles de amargura, ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura, quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera, oh, 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 pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna, oh, 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 saciar esta locura mojado en ti Yeah, 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 yo escuchaba el otro día una emisora radial, un psiquiatra, dos, son Luís, daba consejo matrimonial Más que eres frío, pa' bailar y por 1185 Hey, no, te llamo por una amiga que conocí en un website Le pido que me dé solución, pues tiene la llave de mi corazón Yo no quiero, llenme veces como de... Yo soy de Ciudad Nueva y es de San Pedro de Macorís, you know, tierra de peloteros, where's Sammy Sosa Live? Le gusta beber jugo de papaya con anís Y narrar telenovelas, my love is blind as you can see Le pido que me dé solución, pues tiene la llave de mi corazón Yo no quiero, llenme veces como un besasco You know I can't stop la bebida, baby, a set mambo Y así, 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 y así Te pido que te dé solución Tú tienes la llave de mi corazón Me suena un pichico aquí en el Cotown Me suena un grillito aquí en el Cotown Y maripositas que vuelan de lado Y maripositas que vuelan de lado Y esto pinta rosa, estoy enamorado A Radio Novela, está abonizado Como si cupido, yo era apreciado Y maripositas que vuelan de lado Y una toquillita, aquí en el Cotown Y esto pinta rosa, estoy enamorado Aquele yo-yo, aquele yo-yo Aquele yo-yo, aquele yo-yo Aquele, aquele yo-yo, mamacita Me lo he enamorado, habla de una novela Lo he enamorado, como si cupido Yo hubiera apreciado Con maripositas que vuelan de lado Y una toquillita, aquí en el Cotown Esto pinta rosa, estoy enamorado Oye, aquele yo-yo, aquele yo-yo Aquele yo-yo, aquele yo-yo Aquele, 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 aquele Aquele yo-yo, mamacita Me lo he enamorado, tú me la pude Si tú la coquita, miña, que bien ¡Gracias!